Señoras y señores, esta es mi recomendación, la presencia del presidente Martinelli en esta o cualquier audiencia, que en algún momento no está obligado a estar en ninguna audiencia de esta, se va a dar cuando se lo tome una decisión en el proceso de sus abogados y sus familias. ¿Pero el levantamiento del cuero a la familia de Martinelli? Otro de los procesos políticos que se siguen dando con la publicidad del Tribunal Electoral, un levantamiento del cuero electoral absurdo en el cargo de la primera dama, y bueno, el presidente Ricardo Martinelli es otra vivencia más fuerte de la persecución política, que se viene dando, pero nosotros vamos a enfrentar la persecución política como la estamos enfrentando, sin firmeza, sin temor, y sobre todo nosotros vamos a hacer el rol que nos corresponde como posición política, porque si el gobierno lo que pretende, evidentemente, con esta persecución política, es acallada a cambio democrático para que no defienda los intereses del pueblo panameño, creo que evidentemente está equivocado. ¿Cuál es la respuesta hoy en parte del tiempo de cambio democrático? Mira, el día miércoles, nosotros públicamente, como hacemos siempre en una conferencia de prensa que ustedes tuvieron, anunciamos que hoy, desde las 8 de la mañana, nosotros vamos a estar protestando aquí afuera, en la Corte Suprema de Noticias, pacíficamente, en la Corte Suprema de Noticias, pacíficamente, y como decía, en el que nosotros incidentes, en la Corte Suprema de Noticias,